Dios le bendiga y le guarde, gloria al nombre del Señor, este es el Pastor Carlos Villa Estamos aquí en otro poderoso tutorial en piano, gloria al nombre del Señor para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y para extenderle una mano ayudadora a miles de pianistas, amén que adoran al Señor a nivel mundial, gloria al nombre del Señor le damos gracias al Señor por esta maravillosa oportunidad porque en esta maravillosa ocasión vamos a estar enseñando Escuadrón de Guerra por el evangelista Billy Lavoy, gloria al nombre del Señor una alabanza que recientemente salió y yo sé que está administrando poderosamente, amén no solamente el pueblo cristiano sino las almas necesitadas, gloria al nombre del Señor y para nosotros es un privilegio esta oportunidad de enseñarle a ustedes como tocar esta alabanza, gloria al nombre del Señor pero antes de comenzar, amén, gloria al nombre del Señor si usted es primera vez visita este canal, aleluya o aún no lo ha hecho suscríbase, amén y active la campanita para que siga recibiendo gloria al nombre del Señor más tutoriales en música cristiana como este, gloria al nombre del Señor y ha pasado un espacio como de un mes y unas semanas que no hemos subido tutoriales en piano gloria al nombre del Señor, gracias a todos, amén los que se han suscrito por su amor, por su paciencia y por su continuo apoyo, gloria al nombre del Señor y dándole un like a este video y aún comentando en este video pues usted, aleluya, anima a las personas de YouTube a promocionar estos tutoriales para que puedan alcanzar a más pianistas y más adoradores que quieren adorar a Dios en espíritu y en verdad así que si usted nos puede ayudar con los likes y con los comentarios y con las suscripciones va a ser de mucha, mucha bendición ya que nos permite alcanzar más personas que no hemos podido alcanzar hasta el momento así que sin más preámbulos, gloria al nombre del Señor vamos a ir, aleluya, a lo que es la introducción, amén, aleluya, de esta alabanza escuadrón de guerra primero que nada, la introducción va a comenzar en la sostenido la sostenido, dos sostenido y fa aquí tenemos el fa sostenido, todas las teclas negras luego vamos a dos sostenido dos sostenido fa y sol sostenido luego terminamos en fa menor esto es más o menos como lo toco lo voy a hacer una vez más la sostenido ok, ahora vamos a entrar en lo que es la estrofa la estrofa va a ser lo mismo que hemos tocado en la introducción yo le voy a indicar cuando es que cambia los acordes de la estrofa la estrofa comienza algo así los acordes de la estrofa serán la sostenido cuatro veces la sostenido, dos sostenido y fa cuatro veces son los mismos acordes que la introducción fa sostenido cuatro veces fa sostenido, la sostenido y do sostenido luego do sostenido cuatro veces do sostenido fa sol sostenido y ahora fa menor cuatro veces vamos a hacer una pequeña demostración ya todo preparado está parados todos en la línea llegó la hora de manchar armaduras armaduras preparen ya no es tiempo de retroceder no es tiempo de mirar atrás ciñete los lomos pues la hora cercana está lo dejamos hasta ahí gloria al nombre del señor porque ahora llega una parte donde cambian los acordes y para este cambio de acordes va a ser re sostenido cuatro veces re sostenido, fa sostenido, la sostenido esta es la parte que dice diga el débil fuerte soy echa fuera toda duda y temor luego después del re sostenido cuatro veces tenemos la sostenido dos veces y sol sostenido dos veces sol, do y re sostenido dice así diga el débil fuerte soy echa fuera toda duda y temor esta es la parte que cambia re sostenido cuatro veces la parte que dice pon tu cabeza en alto el calzado en tus pies solamente síganme velar la movida gloria al nombre del señor serían re sostenido cuatro veces pon tu cabeza en alto que vemos el la sostenido el calzado en tus pies sol sostenido como pasatono el pasatono siempre se toca una vez para caer en fa sostenido y aquí hacemos cuatro veces y verás que la victoria te daré para luego caer en sol sostenido una vez para brincar al coro ok, con el coro vamos a hacer lo siguiente vamos a tocar los mismos acordes de la introducción y de la estrofa antes de que cambiara a la parte diga el débil fuerte soy y vamos a entrar otra vez en la sostenido cuatro veces se escucha el escuadrón de guerra se escucha el escuadrón del cielo son ángeles con espadas listos para la batalla se escucha el escuadrón de guerra se escucha el escuadrón del cielo son ángeles con espadas Listos para la batalla Se escucha el escuadrón de guerra Se escucha el escuadrón de cielo Son ángeles con espadas Listos para la batalla Ok, ¿qué hacemos ahí? Gloria al nombre del Señor Prácticamente lo que hicimos fue lo mismo La ha sostenido cuatro veces Fa sostenido cuatro veces Dos sostenido cuatro veces Pero esta vez, como es el coro Queremos que suene un poco diferente que la demás canción Solo que hicimos fue un Fa menor dos veces Sol sostenido dos veces Para luego caer en el La sostenido de nuevo Lo que hicimos fue So, el coro prácticamente la canción original La canta tres veces Ahora, cuando entramos en la otra parte del coro Que él dice Huyen potestades Demonios salen Huyen potestades Demonios salen Se rompen cadenas Se pudre el yugo En el nombre de Jesús Son los mismos acordes Y prácticamente yo lo toco la misma manera que toco el coro Vamos a tratar de hacer una demostración Huyen potestades Demonios salen Huyen potestades Demonios salen Se rompen cadenas Se pudre el yugo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Huyen potestades Demonios salen Huyen potestades Demonios salen Se rompen cadenas Pudre el yugo En el nombre de Jesús Se escucha el escuadrón de guerra Se escucha el escuadrón del cielo Son ángeles con espadas Listos para la batalla ¿Por qué hice esa parte? Porque él canta el coro Después de Huyen potestades Dos veces más Ahora, gloria al nombre del Señor Ya estamos ahí En la parte final de la canción Porque la canción No es muy extensa Ni es muy complicada En cuanto a los acordes Ahora, esta parte que él dice Se escucha a lo lejos Un ejército desde el cielo Peleando por su pueblo Peleando por su pueblo Peleando por su pueblo Peleando por su pueblo Peleando 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 por su pueblo Así es que finaliza, ¿verdad? Esta canción Y son los mismos acordes Que utilizamos para el coro Y también para la otra parte del coro Que dice Huyen potestades Demonios salen Huyen potestades Demonios salen Se rompen cadenas Se pudre el yugo En el nombre de Jesús Vamos a bailar esa parte Se escucha a lo lejos Un ejército desde el cielo Peleando por su pueblo Peleando por su pueblo Peleando por su pueblo Peleando por su pueblo Peleando 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 por su pueblo Así que mi gente Gloria al nombre del Señor Aleluya Espero que le sea de mucha utilidad De mucha bendición A todo aquel, ¿verdad? Que está comenzando Como aquel, ¿verdad? Que lleva tiempo Gloria al nombre del Señor Si usted es nuevo al canal Suscríbase Y si aún no lo ha hecho Gloria al nombre del Señor Le recomiendo Que lo haga Suscribirse Es totalmente gratis Pueblo Amén Gloria al nombre del Señor Si usted conoce a otros pianistas Comparta La bendición con ellos Gloria al nombre del Señor Porque el Señor nos dijo De gracia Recibiste Estas de gracia Así que Gloria al nombre del Señor Un saludo en el amor de Cristo A todos los pianistas Que ven este video Gloria al nombre del Señor Ayúdenos Gloria al nombre del Señor Aleluya Con sus suscripciones Comentarios y likes Para que este tutorial Llegue en las manos Que tenga que llegar De todo pianista Que anhela adorar a Dios A través de las teclas Del teclado Así que Se lo voy a agradecer En gran manera Hasta aquí Ha llegado este tutorial Y este es el Pastor Villa Que el Señor le bendiga a todos Y Chalón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!